ACM, al compás del mundo. En la semana pasada, específicamente ayer, se realizaba en la Guasoma, la bañera del tanque. Eso es un desastre que hay ahí. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que cuando ya ellos se percatan del operativo, ellos tratan de esconder todo, pero ya nosotros tenemos un personal infiltrado ahí, donde nos dice quiénes estaban sonando si ustedes o quiénes no. Entonces nosotros recogemos y entonces lo enviamos a la Procuraduría de Medio Ambiente de La Vega. En el operativo ayer participó la Procuraduría Nacional de la Preventiva, la DICRI, el DICAN, la DNCD, la Policía y el Ministerio Público. ¿Por qué todos estos organismos? Que nos falta el tribunal, el NNA, ¿verdad? Porque ahí pueden aparecer el manifiesto de un ilegal, puede aparecer el troja. Entonces, si que hagamos los organismos correspondientes, pueden accionar. Y bueno, eso lo vamos a seguir haciendo en lugares puntuales. O sea, tú no vas a ver un operativo andando calle por calle. No, no, no. Nosotros hacemos un levantamiento, nos le tiramos una sobra, como lo hicimos ayer en la Guaso. Y eso nos vamos a seguir haciendo. El día de ayer tuviste las imágenes y las fotografías de que ocupamos varios chucheros y bocinas. Y eso nosotros como oficio lo enviamos a la Procuraduría de Medio Ambiente de La Vega. Y ellos ya deciden si le ponen una multa o si la encautan. Y van a seguir los operativos porque si ya no tenemos mañanita. Entonces, no podemos sustituir eso por los escándalos en la calle. Entonces, los operativos van a seguir. Nada más que, como tú sabrás, no podríamos llamar los operativos. Son acciones sistemáticas y continuas. Desde esa óptica, pues nosotros seguiremos planificando eso. ACM, al compás del mundo.